¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal de Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy seguimos conmemorando la Semana de Muertos, muy pero muy importante en varios países de Latinoamérica. Y muchos seguidores de este canal me han pedido videos de este tipo, así que hoy tenemos uno dedicado al maestro del terror contemporáneo Stephen King. Este video se titula Stephen King ochentoso, del mejor al peor. Vamos a hacer un ranking de los libros de Stephen King de los años 80, algunos de los años 70 vamos a incluir también, o sea, todo lo que escribió Stephen King hasta principios de los 90. ¿Por qué hacemos esto? Porque son los libros que yo leí. Porque yo me he leído todos los libros de Stephen King de los años 80, porque estoy completamente loco. Y bueno, desde los 15 años más o menos que leo a este autor, y fundamentalmente me he centrado siempre en la década del 80, que es la que más me gusta, y ya me he leído todos los libros de esa época de Stephen King, así que por qué no le dije yo a hacer un ranking y compartirlo con ustedes en mi canal. Aquí entonces vamos a hacer uno por uno los libros de manera cronológica y los vamos a ir ubicando en el lugar que más o menos yo creo que para mí, desde mi punto de vista subjetivo, ocupan en esa lista. Bueno, acá tenemos entonces dos listas, aquí arriba exactamente, dos listas, una vacía y la otra llena. La que está a la derecha son los libros ordenados cronológicamente, según la fecha de salida, y a la izquierda podemos ver cómo van a ir quedando a medida que lo vayamos ubicando, según mi criterio, del mejor al peor. Esto es subjetivo, repito, es de acuerdo a lo que a mí me gusta, y por supuesto no vamos a estar todos de acuerdo, así que por favor dejame después en los comentarios qué opinas de mi lista y dame la tuya también de los libros que vos hayas leído de el maestro Stephen King. En este ranking solo voy a ordenar las novelas de Stephen King que han sido publicadas con su nombre. No están las de Richard Bachman porque no las he leído, no porque no quiera ponerlas aquí, no las he leído ninguna. Ya voy a leerlos, cuando lo haga quizá haga un top de todas las obras de Richard Bachman de la mejor a la peor. Ahora vamos solamente con las novelas, es decir, no hay cuento ni libro de cuentos ni nada de eso. Aquí hay solo las novelas de Stephen King publicadas con su nombre. La primera es Kerry. Tenemos aquí entonces Kerry, 1974 el libro, ya saben, la historia de una chica, una adolescente que sufre terriblemente a mano de sus compañeras de escuela, bullying, es maltratada y demás, y además tiene una madre que está completamente loca y la ha educado muy mal, la ha educado en el fanatismo religioso, en la intolerancia hacia cualquier persona que piensa distinto o esté por fuera de sus creencias o costumbres. Además de esta chica da la casualidad de que tiene poderes telequinéticos, puede mover cosas con la mente, y bueno, es un gran libro, sin lugar a dudas, va a estar entre los primeros porque me gusta mucho, es una novela que es muy corta, menos de 300 páginas. Stephen King fue la primera que publicó, no la primera que escribió, y tiene partes de recortes de diario y así, está escrita un poco, es una novela un poco epistolar y con mezcla de narración en tercera persona. Está muy bien escrita, muy buena, se nota ya el genio de Stephen King que empezaba a nacer, y nosotros vamos a ir ya poniendo, entonces, aquí, Carrie, Carrie, vamos a poner en mayúscula, el primer número ya aparece aquí, la vamos a ir poniendo y luego lo vamos a ir acomodando. La borramos de un lado y ponemos Carrie en el otro. El siguiente libro, aquí lo tenemos con una muy pero muy linda etapa, es El misterio de Sainz Lott, vampiros modernos, vampiros en la actualidad. Se pregunta Stephen King, la mayoría de estos libros nacen a partir de una pregunta simple, ¿qué pasaría si una chica tiene telequinesis? Carrie. ¿Qué pasaría si hay vampiros en la actualidad? El misterio de Sainz Lott. Una historia de vampiros que está muy pero muy buena, con buen ritmo, es bastante más largo que Carrie, pero no es el libro más largo de Stephen King, tiene libros más largos. Hay personajes muy pero muy interesantes, malos, que realmente dan miedo. Es una, tiene una escena particularmente que yo recuerdo, en la habitación de un niño con un vampiro que vuela y que aparece por la ventana, que es realmente macabra. Tiene dos adaptaciones, una en los años 70, una miniserie, y una en los años 2000, y se viene una película para el año que viene. Sin dudas, El misterio de Sainz Lott, gran libro. Voy a ponerlo por encima de Carrie, que repito, Carrie es un muy buen libro, pero El misterio de Sainz Lott va antes para mí. Bueno, El resplandor de Stephen King. Fíjense qué pedazo de libros son los primeros que publicó este señor, ¿no? Tenemos Carrie, tenemos El misterio de Sainz Lott, y tenemos El resplandor, que sin dudas son libros muy icónicos dentro del género de terror en general. Claro que el género de terror contemporáneo lo tiene Stephen King en un montón de listas en los primeros puestos. El resplandor es un muy buen libro, bien de terror, bien de fantasmas, en este caso, a una familia que se queda a cuidar durante el invierno un hotel, que tiene que pasar seis meses adentro de ese hotel sin ninguna conexión con el mundo real, porque no hay conexión, porque justamente no hay caminos, se va a llenar de nieve, se va a rodear de nieve el hotel, y bueno, esa familia tendrá que cuidar el hotel durante esos seis meses, vivir adentro, tiene la madre, el padre y el niño. Y el hotel va a tener entidades sobrenaturales que van a molestar a esta familia, particularmente al niño, que tiene una capacidad de poder ver fantasmas, y también al padre, lo va a atormentar y se le va a meter en la cabeza y lo va a querer obligar a hacer cosas muy malas a su familia, y la familia que tendrá que defenderse del padre que está poseído por el hotel. Realmente una obra trepidante en los últimos, sobre todo en los últimos capítulos, son muy muy buenos. Ese resplandor, aún así, un libro que para mí es bastante lento, es bastante lento, y no tiene la profundidad psicológica de Kerry, a pesar de que, obviamente, la psicología de un poseído como Jack Torrance, el personaje principal, es muy interesante. En el libro, a diferencia de las películas, se cuenta qué hay en el hotel, una escena en donde se investiga, en donde se investigan en unas arcas, en donde se encuentran algunos papeles, y bueno, en mi caso voy a poner el resplandor en el puesto, por ahora, número tres. O lo voy a poner por encima de Kerry. La verdad es que son muy distintos, son muy distintos. Pero si les digo la verdad, si tengo que volver a releer un libro, releería Kerry. Bueno, el cuarto es Apocalipsis. Apocalipsis es una obra terriblemente larga, de unas 1300 páginas, más o menos, al menos la versión que yo leí, con muchísima cantidad de personajes, es lo que se conoce como una novela Río, la novela Río, muchas páginas, muchos personajes que se van uniendo de a poco, hasta que todos forman parte de, bueno, la misma historia al final. Es una historia de un virus, una especie de gripe, que se expande por el mundo, y deja completamente diezmada a la población, de todos los países. Allí sobrevivirá uno de cada miles y miles de habitantes, quedarán pocas personas en cada ciudad, hay pueblos enteros, fantasmas. Y los sobrevivientes tienen visiones, visiones tanto de una señora que vive en el campo, como de un misterioso sujeto de ojos rojos que tiene un rostro macabro. Es la típica batalla entre el bien y el mal, estos sujetos sobrevivientes de esta plaga, que son, repito, muy pero muy pocos, a través de sus sueños, son guiados por estas dos entidades, esta señora, esta viejita y este señor misterioso, y van a encontrarse uno en Nebraska y los otros en Las Vegas, porque esta batalla entre el bien y el mal no podía no suceder en Estados Unidos. Sin dudas, así será Apocalipsis, un libro que tiene sus pros y sus contras. Un libro que no terminó de convencerme del todo, sobre todo del final, aunque me encantó la adaptación del año pasado. Por supuesto que al lado de estos tres monstruos, de estos tres grandes libros que tenemos a continuación, Apocalipsis va cuarto. Ahí estamos, cuarto Apocalipsis. El siguiente libro es La zona muerta, The Dead Zone, un tipo que, tocando a las personas, puede ver el futuro, puede ver el futuro de esa persona. Tiene, digamos, puede predecir lo que le va a pasar a esa persona, o lo que va a ser el futuro de esa persona, con solo tocarlo. Va por la calle un día, así nomás, caminando, y se choca con el hombro, con un hombre y ve el Apocalipsis, ve el fin del mundo. Y entonces es la batalla moral de qué hacer. Acabar con ese hombre y salvar el mundo, o no hacer nada y dejar que el fin del mundo ocurra. Este señor es un político estadounidense, y, bueno, hay un montón de cosas que va a realizar este señor para evitar el fin del mundo. Y es un libro definitivamente que a mí me gustó más que Apocalipsis. Así que lo voy a poner en el puesto número 4. En el puesto número 4 vamos a poner Apocalipsis, entonces, más abajo. Y en el puesto número 4, la zona muerta. Bueno, aquí tenemos Ojos de Fuego, entonces, el número 6 de los libros, de la niña Charlie, que tiene la capacidad de la piroquinesis, a diferencia de Kenry, que tenía la telequinesis y movía cosas con la mente. Esta niña, Charlie, que es más chiquita que Carrie, tiene 8 años, puede prender fuego con los ojos. Así se llama, Ojos de Fuego, Firestarter, y tuvo una adaptación este año que todavía no vi. Sin lugar a dudas, un buen libro, interesante, pero que no llega, por supuesto, al nivel de los de arriba, ¿no? De los más importantes. Yo creo que Ojos de Fuego, que es también, tiene un muy buen final, que a mí me gusta mucho, con algo de política, pero poquito. En general, es interesante lo que plantea Stephen King al final. Y con una trepidante, un trepidante escape de las autoridades que quieren tomar a esta niña para estudiarla. Y su padre, que trata de protegerla, y que también tiene ciertas capacidades, pero que no puede desarrollarlas de todo, porque está debilitado, herido, y tiene sus días contados. Entonces, la niña tendrá que arreglárselas con su padre enfermo para escapar de las autoridades. Yo lo voy a poner en el puesto número, hasta ahora, 5. Ahora vamos a empezar aquí. Ojos de Fuego y Apocalipsis quedaría en el puesto número 6. Llegamos a Cujo, en el puesto número 7. Este libro también transcurre en un pueblo. Es un perro que es mordido por un murciélago y empieza a mostrar rasgos de tener rabia. Y bueno, muerde a cualquier persona que se le cruza. Empieza a estar suelto en un pueblo en el medio del desierto. Ahí en Estados Unidos, de esos pueblos, con muy pocas comunicaciones con el exterior, en la década del 80. No había internet, nada de eso. Y un fin de semana. Entonces, este perro va a hacer estragos dentro de ese pueblo y una familia deberá sobrevivir al asedio, al asedio de este perro, cuando queden atrapados en un auto con el perro ahí afuera y nadie a quien pedir auxilio. Es un thriller bastante, bastante trepidante que bajo mi punto de vista va a quedar en el puesto número para mí. Y estoy entre Ojos de Fuego y Cujo. Lo voy a poner... Lo voy a poner... Por debajo de Ojos de Fuego. No, por encima. Lo voy a poner por encima, creo que me convence un poco más. Cujo, ahí está. Cujo queda entonces hasta ahora en el puesto número 5. Ahora viene Christine. Christine, la historia de un auto, de un auto poseído, una cosa media rara que Stephen King resuelve muy bien. Porque a su fanatismo por los autos y al fanatismo en general de los años 80 por este tipo de autos antiguos o viejos, no antiguos, Christine, este auto poseído establecerá una relación con su dueño y bueno, hará cosas macabras, por supuesto. De eso se trata este tipo de libros. Me gusta mucho, mucho este libro. Me gusta bastante, bastante. En este caso, en esta lista que todavía es muy corta para mí solo es superado por los 4 de arriba. Los 4 de arriba. Y está bastante cerca de la zona muerta. Yo estoy entre la zona muerta y Christine. Pero bueno, me voy a ir por la zona muerta creo que es mejor libro. Creo que es mejor libro. Christine es más entretenido, es más de acción. Es más de acción. Pero la zona muerta me parece que es mejor. Bueno, vamos a pasar entonces a Cementerio de Animales. He hablado muchísimas veces de este libro porque saben ustedes que es de mis favoritos los que siguen el canal. Un cementerio de mascotas en un pueblo del cual las mascotas suelen volver. Una familia que se instala nueva en el pueblo le cuentan esa historia. El padre entierra allí su gato. El gato vuelve vuelve medio arisco medio loco pero en ese momento va a perder a un hijo en un accidente un niño de 2 años y el padre no va a tener mejor idea que ir a enterrarlo al cementerio de mascotas de donde los animales vuelven y el niño va a regresar de una manera terriblemente macabra. El niño Gage será sin lugar a dudas uno de los mejores monstruos creados por Stephen King. Me encanta Gage. Me encanta este libro que encima tiene muy pero muy buenas escenas de miedo está muy bien contado está bien contada la historia del pueblo y está bien contado por qué pasa lo que pasa y por qué los personajes vuelven como vuelven del cementerio. Sin lugar a dudas cementerio de animales me fascina y lo voy a poner en el puesto número 1. Ahí entonces vamos a poner aquí insertar y irá cementerio de animales en el puesto número 1. El próximo del que vamos a hablar es el ciclo del hombre lobo la novela de hombres lobos que escribió Stephen King su historia de hombres lobos cómo uno va a escribir entre tantas historias que creó cómo uno va a escribir una de hombres lobos es una historia corta es una novela muy pero muy corta el libro está ilustrado y la historia está bien contada es entretenido incluso muy llevadero lo lees en una pasada en una sola noche la historia de un hombre lobo en un pueblo y cómo empiezan a surgir algunos cadáveres con marcas de colmillos y se dan cuenta de que hay un lobo lo van a buscar y resulta que obviamente hay una persona detrás de todo esto es uno de los del pueblo y Stephen King crea ese misterio con un poco de tintes detectivescos para saber quién es el hombre lobo la historia está muy bien contada pero claro es muy sencilla muy simple y yo la voy a poner en el puesto número 7 por debajo de Christine y por encima de Cujo ahí vamos a poner entonces ahí vamos a poner ahí acá vamos a poner el ciclo del hombre lobo El talismán es el libro que Stephen King escribió junto con su amigo Peter Strauss que perdimos hace menos de un mes en paz descanse este señor que también es un buen escritor de terror El talismán está muy bueno está muy bien escrito es sobre un niño que vive con su madre enferma y que tiene que ir a hacer un recorrido que será a través de todo el país de Estados Unidos y que vive en una realidad paralela que vive en una realidad paralela a otra a un segundo mundo al cual él suele viajar y no sabe muy bien por qué esto es sin dudas inspiración de la serie Treasure Things si ustedes han leído Treasure Things perdón si han visto la serie de Treasure Things van a entender un poco de qué trata esto hay dos mundos que son iguales en algunos aspectos y diferentes en otro hay un mundo paralelo a este en el cual este niño que se llama Jack Sawyer va a ir viajando de uno a otro de uno a otro mundo mientras va recorriendo todo Estados Unidos ese otro mundo es como un mundo igual que el nuestro pero con algunas cosas distintas por ejemplo las casas en el otro mundo pueden estar destruidas en donde en el otro mundo hay un poste aquí puede haber no sé una cabina telefónica y así pero el otro mundo transcurre en un tiempo pasado es como digamos medieval está ambientado en el medieval lo que acá es de cemento allá es de piedra bueno van a ir descubriendo las cosas junto vamos a ir descubriéndolas junto con el protagonista tiene una continuación que todavía no leí pero el talismán definitivamente es una muy pero muy buena novela que yo la voy a colocar en el puesto número 5 por encima incluso de la zona muerta a ver acá estamos vamos así ahí va a ir o no estoy entre la zona la zona muerta es un buen libro me estoy dejando llevar por la fantasía no pero el talismán se hace cada vez más importante sobre todo teniendo en cuenta el éxito de Stranger Things no hay Stranger Things sino el talismán gente miren qué pedazo de libro viene ahora miren miren lo que viene IT el payaso Pennywise y su gran historia con el club de los perdedores estos niños que lo van a vencer de niños y luego de adultos se juntarán para volver a batallar con él este payaso que viene cada veintipico de años al pueblo de Derry y ahí se come los niños se los lleva quién sabe a dónde y bueno y aterra durante un tiempo el pueblo estos adultos ya de unos cuarenta y pico de años se juntarán treinta años más o menos después de la última vez que vieron el payaso para vencerlo y que ese payaso no regrese nunca más sin dudas IT es un libro que en esta lista va a ocupar el puesto para mí número uno porque me parece que no soy el único que opina que IT es la mejor obra de Stephen King que ha leído me parece fascinante luego tenemos esta obra Los ojos del dragón que es una novela de fantasía medieval no es de terror es una novela inspirada me parece en aquellos cuentos de hadas pero llevado a novela es una obra de castillos es una obra de princesas de dragones y de héroes que luchan contra criaturas extrañas para por el bien y sin lugar a dudas este cuento de hadas gigante que es Los ojos del dragón es una novela que me gustó bastante bastante no es de las más importantes no es de las mejores pero para mí va a ocupar el puesto entre Christine y el hombre lobo o entre el hombre lobo y Kujo que difícil que difícil porque ya a esta altura empiezo a pensarlo yo no esta lista la estoy armando ahora porque para que sea más espontáneo y más interesante no la hice antes pero la voy a poner antes de Kujo y después del ciclo del hombre lobo que el ciclo del hombre lobo es en general es muy sencillo y es la típica historia del hombre lobo me parece que después de Christine después de Christine o después de Kujo bueno vamos a vamos a definitivamente terminar con la vamos a terminar con la discusión conmigo mismo porque si no no terminamos más va en ese lugar después del ciclo del hombre lobo avanzando un poco más tenemos Misery Misery un tremendo thriller muy pero muy bien escrito tiene una cualidad de este libro que por el cual va a estar entre los más importantes y es que son dos historias en una una mujer encuentra herido a un hombre en un auto que resulta ser su ídolo un escritor de novelas que tiene una saga la saga Misery Misery es un personaje que él acaba de matar como en su momento Doyle mató a Sherlock Holmes y la gente se enojó bueno esta mujer enfermera que no está bien de la cabeza también se va a enojar con este escritor que acaba de matar a su personaje favorito lo va a ayudar como esa enfermera tiene conocimientos lo va a curar pero lo va a secuestrar no lo va a dejar salir de la casa no le va a decir a nadie que lo tiene y lo va a obligar a escribir una secuela del libro entonces esta novela Misery va contando al mismo tiempo que la historia justamente la novela que el escritor va desarrollando tenemos dos libros en uno y está contado muy bien Stephen King escribe bien gente escribe bien acá en este libro es uno de los aquellos en donde más lo demuestra Misery entre las primeras sin lugar a dudas creo que va a ir por encima y de todos por encima de entre Carrie y el resplandor ahí va a ir Misery o va por encima de Carrie no sé no sé vamos a ponerla ahí vamos a ponerla ahí el siguiente libro es Tommy Knockers también uno de los más largos muy pero muy largo esto es ciencia ficción con unos tintes de terror es una nave que es encontrada en un pueblo también la mayoría de los libros de Stephen King ocurren en pueblos no en ciudades una de las mujeres que vive en este pueblo va a encontrar dentro de un terreno muy cercano a su casa un cilindro de metal lo va a desenterrar y debajo de ese cilindro va a encontrar toda una nave y esa nave tiene poderes y va a empezar a influir en su cabeza y en la cabeza de un montón de lugareños del pueblo y entonces se va a generar también como en Apocalipsis una batalla entre poseídos y no poseídos y estas entidades que estos extraterrestres que empiezan a hacer a dominar la voluntad de algunos habitantes del pueblo y se genera este enfrentamiento es un buen libro de los Tommy Knockers a mí me gustaba me gustó bastante me gustó bastante estoy viendo en qué parte ponerlo porque ya empiezan a ver varios libros muy distintos entre sí y es muy difícil establecer criterios para saber en qué lugar ponerlos los Tommy Knockers van a ir para mí y después de después de Christine los voy a poner los voy a poner después de Christine por encima del ciclo del hombre lobo ahí va a estar Tommy Knockers a partir de aquí ya terminamos el Stephen King ochentoso este es el último este es un libro de 1989 que se llama La mitad siniestra en el caso de la nueva versión le pusieron la mitad oscura que es como se lo consiguió en España creo La mitad siniestra es un gran libro sobre un escritor que tiene un seudónimo con el que escribe cuento novelas de misterio bastante de asesinatos y misteriosamente empiezan a ocurrir en la ciudad en el pueblo justamente crímenes que parecen justamente perpetrados por el por el personaje del libro y que llevan la firma del nombre del nombre del personaje del libro obviamente va a ser investigado el escritor el escritor va a tratar de ayudar a la policía también no entiende bien qué es lo que ocurre y bueno la historia está muy buena está bien escrita como la mayoría de los libros de Stephen King de esa época Stephen King empieza ya en los años 90 empieza a tener cada vez mayor poder de prosa y nada este libro es una delicia todo leerlo la mitad siniestra es un libro un librazo es un librazo la verdad que muy muy bueno yo lo voy a poner y esto es una cuestión de gusto personal por encima del talismán lo voy a poner por encima del talismán solo por debajo de el resplandor misery carry selen slot cementerio animales e it ahí tenemos la mitad siniestra en el puesto por ahora número 7 voy a incluir en esta lista algunos de los libros de los años 90 de Stephen King los primeros o sea los que siguen directamente a los anteriores de manera de que no me voy a saltear ninguno la tienda de los deseos malignos la tienda en la nueva versión y así se lo consiguió también en España es un libro sobre un señor que abre justamente un negocio en la calle principal de un pueblo que es el mismo el mismo de la mitad siniestra este negocio tiene la particularidad de venderte lo mismo lo mismo que vos necesitas todo aquello que vos necesitas pero no es una necesidad del momento es la necesidad espiritual es la estampita de béisbol que perdiste en los años 50 cuando eras niño es la muñeca que se te rompió que no pudiste volver a tener o que nunca pudiste tener y son aquellos detalles aquellas cosas que la gente deseó toda la vida y que misteriosamente se encuentran en esta tienda a precios terriblemente accesibles todo el pueblo lo va a buscar pero el señor que vende en esta tienda va a pedirle a cambio de la venta un pequeño favor a cada una de las personas a las que le vende y en este favor que le va pidiendo a cada uno se va generando tremendos caos en el pueblo porque son favores que enfrentan a los habitantes del pueblo los unos con los otros realmente crea un terrible caos este señor la mitad siniestra es perdón la mitad siniestra no porque me había olvidado de borrarlo la tienda de los deseos malignos es un librazo es una gran novela y yo la voy a poner en el puesto número a ver junto con la mitad siniestra los dos yo la voy a poner en el puesto número 8 por encima de la mitad siniestra para que vean lo que me gustó la tienda de los deseos malignos me encantó me encantó esa novela las últimas dos son gemelas son esta esta onda que Stephen King ha utilizado más de una vez de escribir dos historias que transcurren en dos lugares distintos al mismo tiempo y que se llegan a cruzar en un momento el juego de Yera gente es realismo mágico es realismo mágico parece escrito en la américa latina es sobre una mujer que va con su marido a una cabaña en el bosque en el medio del bosque en el medio de la nada no le dice a nadie se va de escape ahora que me acuerdo no me acuerdo si era el marido o el amante no era el marido me parece bueno y este señor la esposa en la cama y mientras están teniendo sexo va a morir de un ataque se va a morir de un ataque este señor se va a desplomar en el suelo y va a quedar entonces esta mujer atada a la cama semidesnuda en el medio del bosque y ahí va a pasar un montón un montón de penurias no tiene cómo pedir ayuda no tiene cómo tomar agua lo único que tiene es un vaso de agua inaccesible muy pero muy cerca pero ella está esposada no lo puede agarrar no tiene comida bueno la cantidad de penurias incluso las cosas asquerosas que va a escribir Stephen King en este libro está muy bueno y está bien escrito y solo Stephen King te puede escribir 500 páginas de una mina atada a una cama y lo hace de manera magistral y nos trae una buena historia Juego de Gerard cumple es un libro que cumple yo lo voy a poner incluso después de El Talismán y después de la zona muerta va a ir o Christine bueno es que está está al nivel de la zona muerta Christine Tommyknockers más o menos en ese lugar yo voy a poner le voy a poner después de Christine y antes de los Tommyknockers ahí está el juego de Gerard y llegamos entonces al final a la última novela al menos de las que yo leí después leí una que es muy que es posterior que se llama El Retrato de Ross Meder y después he leído muchos cuentos leí el primer libro de la Torre Oscura pero bueno no van en este ranking porque es otro tipo de historia Dolores Claibor sí es la novela gemela al juego de Gerard es una historia que transcurre creo un poco en el pasado pero que se une por un pequeño detalle Dolores Claibor es drama es drama y también un poco de suspenso de una mujer que es acusada acusada de un asesinato y bueno intenta probar su inocencia al mismo tiempo esta mujer tiene una historia pasada con la palabra con A que no se puede decir en YouTube y un eclipse un eclipse y un día un día un extraño día en el que hubo un eclipse y en donde a ella le pasó algo horrible esta novela repetimos está conectada con el juego de Gerard por un pequeño detalle y también es una muy buena novela es una muy buena novela es difícil saber bien cuál está pero bueno está al nivel de la zona muerta de Christine del juego de Gerard de los Tommyknockers vamos a ponerla en mi caso después de después de los Tommyknockers ahí vamos después de los Tommyknockers y aquí entonces con Dolores Claiborne queda terminado el ranking de Stephen King ochentoso del mejor al peor y así queda entonces el ranking el ranking de los 19 libros que he leído de Stephen King de los años 80 todos desde el primero hasta Dolores Claiborne que han sido publicados bajo su nombre en primer lugar It para mí es el mejor lo dije en su momento es el mejor de los libros de Stephen King que yo he leído luego viene Cementerio de Animales y El Misterio de Zen Slot para mí los dos más o menos igual un poquito mejor Cementerio de Animales porque es uno de mis favoritazos Cementerio de Animales hay cosas en donde yo no sé si no me lo pongo primero por encima incluso de It luego viene Kerry Misery y El Resplandor de esos tres a mí El Resplandor me resultó algo aburrido por eso lo puse sexto se me hace un poco denso pero es un librazo El Resplandor es un pedazo libro terrible Misery no tiene fantasmas es un thriller es un poco menos original es un libro más común más común y corriente y Kerry es un libro que a mí me encantó yo me lo devoré en muy pero muy poco tiempo es un librito muy sencillo es como un cuento largo Kerry también es un libro que se deja que se deja leer y es sin lugar a dudas uno de mis favoritos el personaje de la mamá de Kerry es como el niño Gage de Cementería de Animales son de los mejores personajes de los mejores villanos que tiene Stephen King luego viene el número 7 mirá quedó La Tienda de los Deseos Malignos digo que esto para mí era sorpresivo La Tienda de los Deseos Malignos y luego La Mitad Siniestra que son dos libros también consecutivos y La Tienda es posterior o sea que Stephen King para mi gusto se mejoró con el siguiente luego de escribir La Mitad Siniestra él escribe La Tienda y se supera son dos grandes libros La Tienda quedó 7 La Mitad Siniestra quedó 8 Noveno quedó El Talismán la novela escrita en coautoría con Peter Straub que inspiró Stranger Things esta aventura épica fantástica de este niño que recorre Estados Unidos viajando entre dimensiones también es un gran libro La Zona Muerta o sea que ya ahí tenemos hasta el 9 tenemos 9 por 2 18 tenemos prácticamente la mitad de los libros todos excelentes el décimo La Zona Muerta ya es un poco más para mí menos interesante y es más para que te trata de hacer pensar en los dilemas éticos de este tipo que toca a alguien y dice este hombre va a provocar el fin del mundo ¿qué hago? ¿lo mato? bueno de eso se trata La Zona Muerta que también es un buen libro y luego viene Christine y en cierta forma a mí Christine hay cosas que me gustaron más de Christine que de La Zona Muerta pero entiendo que La Zona Muerta es un mejor libro Christine se puede hacer un poco denso al principio pero a mí me encantaba ver el auto Christine matando gente yo disfrutaba de las escenas en donde el auto poseído iba destruyendo personas me encantaba luego viene el drama El Juego de Geralt este drama del realismo mágico que está muy bien escrito claro es uno de los últimos libros de Stephen King de los más nuevos de estos 19 y agarra al Stephen King con mejor prosa Stephen King se fue mejorando cada vez cada día que pasa Stephen King escribe mejor la prosa claro tiene menos menos imaginación y los mejores libros para mí no se ha superado de los años 80 la época de los que están arriba de Silent Slot Misery es un buen libro pero no es fantasía y está ahí arriba es de lo más nuevo digamos de lo más nuevo de esta lista de los años 90 fin de los 80 pero claro no es no es fantástico luego de El Juego de Geralt tenemos Tommy Knockers esta historia que es muy larga es muy larga es un libro muy largo de ciencia ficción ya no tiene el mismo nivel de un Resplandor de un Misery de un Kerry tampoco de la tienda o la mitad siniestra esos libros que tanto me gustaron a mí pero ocupa un lugar ahí número 13 que no es malo porque todos estos libros en general es muy alta la vara de estos libros luego viene Dolores Claibor este drama esta historia de policial de suspenso un poco por debajo para mí del Juego de Geralt pero que está al mismo nivel son historias paralelas que hay que leerlo recomiendo leer juntos El Juego de Geralt y Dolores Claiborne y también recomiendo leer La Tienda de los Deseos Malignos después de la mitad siniestra y después de Cujo también que tiene un pequeño spoiler porque transcurren todos en el mismo universo los libros de Stephen King bueno después de Dolores Claiborne tenemos El Ciclo del Hombre Lobo es entretenidísima historia muy pero muy cortita sobre asesinatos perpetrados por un animal que no resulta ser un animal luego vienen Los Ojos del Dragón ya aquí vamos bajando un poco el nivel hasta El Ciclo del Hombre Lobo todos son muy buenos ya en Los Ojos del Dragón también es una buena historia pero que hay cosas que terminan sin cerrar en Los Ojos del Dragón va a aparecer Randall Flagg el villano de Apocalipsis y de la Torre Oscura que aparece en varios de los libros de Stephen King luego tenemos Cujo un thriller también creo que es un poco de realismo mágico tiene alguna cosita sobrenatural por ahí de secundario que no hace a la historia un perro rabioso que trata de ¿cómo se llama? que quiere morder gente y que ataca gente en un pueblo que no se puede defender y que no se puede comunicar para pedir ayuda luego mirá que bajo que quedó Ojos de Fuego es una lástima Ojos de Fuego me gusta también pero claro son los libros que por ahí no pueden competir con los que están más arriba para mi gusto porque me ha resultado denso en algunos aspectos y va a quedar último Apocalipsis y Apocalipsis es el libro favorito de un montón de gente así que por favor no me insulten no me puteen en los comentarios simplemente entiendan que esto es subjetivo Apocalipsis justamente esta historia de una gripe que acaba con casi todo el mundo y de una batalla épica entre el bien y el mal queda entonces en el puesto número 19 dejame vos en los comentarios tu ranking de los libros que vos has leído en qué estás de acuerdo en qué no estás de acuerdo qué libro te pareció mejor que el otro cómo cambiarías mi lista cómo cambiarías mi lista en base a lo que vos leíste y en lo que a vos más te ha gustado si me querés sumar algún otro libro de Stephen King también podés hacerlo yo leí algunos otros pero no los puse porque quise hacer la lista del Stephen King ochentoso ochentoso significa de los ochenta hay algo de los setenta obviamente y un poquitito de los noventa los que siguen los que siguen a la mitad siniestra porque si puse la mitad siniestra no podía poner no podía no poner la tienda que es prácticamente una continuación bueno gente espero que les haya gustado la idea del video que me den un like que me lo regalen a ese like que tanto nos hace falta que tanto me hace falta para que YouTube muestre este video a todos los fanáticos de Stephen King si sos fanático de Stephen King y entraste a este video por eso por favor suscríbete al canal si no lo has hecho si te interesa este tipo de cosas porque a mí me gusta mucho Stephen King y voy a hablar en varios videos de él estamos ahora con la semana de muertos y hay un montón de videos de este tipo te invito por supuesto al último video que fue un directo que aquí te voy a dejar en donde recomendé unos libros de terror entre los cuales hay muchos de Stephen King y también algunos clásicos y también te pido que por favor me dejes un comentario que me ayuda a posicionar el video nosotros nos vamos a estar viendo muy pero muy pronto en el próximo video muchas gracias y buenas noches